El Peligro Musical del Oaxaca Liberanos Moves Oye mi chiquilla linda ya no me doy llorar Te quiero tanto y tanto que ya no aguanto más Y con tu hermosa ternura me has enseñado a amar Tu vida las caricias me han hecho suspirar Vives en mi pensamiento jamás te voy a olvidar Estás en todo momento yo te amo de verdad El amor yo lo conocí contigo El amor yo lo conocí a tu lado Yo conocí el amor cuando llegaste tú Yo conocí el amor cuando llegaste tú Oye mi chiquilla linda ya no me doy llorar Te quiero tanto y tanto que ya no aguanto más Y con tu hermosa ternura me has enseñado a amar Tus lindas caricias me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar Y con tu hermosa ternura me han hecho suspirar